¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para Karen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dejen ese camión! ¡ gemachtarnos del helicóptero! Ese es más bueno! ¡Ese! Vale. ¿Ustedes llevan eso, no? yo llevo coche vayan delante ustedes vamos vamos no se adelante mucho pero vayanse por delante vale para no era para cargarme el helicóptero había otro helicóptero más 2 veces eran 3 espérate viene uno viene el otro por detrás perfecto ahora si mire que cosa, ah mire me puse un video detrás vayan ustedes pelados mira detrás vamos a poder ir vale dale espera un momento que viene si son 3 kilómetros niña haciendo 3 kilómetros pelados de coño vayan antes empezaron a salir vale andale perfecto si me lo ha quitado te vino uno por la espalda también si si ya lo estoy en cuenta ya vale ahí sale el de atrás o hace falta de si ok cargate el autorío pasen 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 vale perfecto mira ahora que vamos a salir detrás el cargase el cargase vale cargate el coche detrás el autor es mucho no frena frena a ver a ver por avante señor me ha perdido me ha perdido cuidado, cuidado, cuidado vale bien, bien, bien cuidado que no me lo peguen mucho para que no me lo peguen para que no me lo peguen para que no me lo peguen estoy como cuidado ya ya el ligostro, el ligostro frena, 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 frena frena, frena, frena frena está bajando vale a ver si la pasamos ya que esto se la puede ir si si no lo hacemos ahora no va a ser como va a alargar si no lo hacemos ahora es muy fuerte ya viene ya marido, dale a ese pinga ya vale mira ven ven los más mínimos no ven no ven como va a morir eso digo yo hermano si está detrás del coche no está no estará cuidado, cuidado no disparen que están los coches ardiendo hay un tío aquí hay un tío aquí detrás pero voy a quitar el camino cargos esa es, esa es ya que el camión está yendo muy al lado a la rique a la rique se ve arriba a la rique ¿cuándo eso es? os toca huevos esto no, vamos a ver no, no, no ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas, Darío? no está, pero no me voy a dar un punto de atrás no, no me voy a dar un punto de atrás por lo menos las van a matar no sé no, vamos a ver ¿Qué hicieron? ¿Los dos? Ah, es que eso digo yo Ah, se va a destruir el camión Muy bien ¿Nao, lo hiciste? ¿Sí? Chayona, soy tu amigo Chayona, soy tu amigo